Vamos a seguir en esta semana que va a estar de locura, vamos a estar votando todos los días y quién sabe qué va a pasar. Me dolió escuchar lo que dijo Pablo ayer. Te quieren dulzar el dedo, o sea, estás aquí por mí. No es cierto. Sí, sabemos que es un juego, pero no juegas con la gente que te ha apoyado y que te quiere. Estando aquí en Survivor es muy complicado querer hacer una traición y que al otro día te perdonen. ¿Quieren permanecer? ¿Quieren llegar a la gran final? ¿Quieren permanecer en la aventura? ¿Quieren seguir siendo parte de Survivor? Lo deben ganar. Los siete sobrevivientes se aferran a la ilusión, se aferran al máximo deseo de convertirse en ganadores. Sobrevivientes, momento de conocer su futuro. Veremos qué dicen los votos. Ustedes tres están en el juego de la extinción. Alguno de ustedes abandonará esta misma noche la venta. Semana final. Esta noche, 7.30. Azteca 1. Y el próximo viernes, el gran estreno de Masterchef Celebrity por Azteca 1. El segundo. El segundo.